Bienvenidos al programa número 3 de la serie Tashadó, cultura e identidad de un pueblo tradicional. En este programa vamos a estar acercándonos a la narrativa de la gente sobre cómo es su organización comunitaria, el trabajo de faenas, las migraciones y sobre todo el desarrollo económico de la propia comunidad de Tashadó. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña, como ve, la serie documental ha estado increíble. Y bueno, en este momento nos encontramos en el programa número 3, Tashadó, actividad económica y desarrollo cultural. Y en el panel están con nosotros el ciudadano Juan Pérez López, habitante de la comunidad de Tashadó. El ciudadano Pedro Daniel Martín, habitante de la comunidad de Tashadó también. Y la doctora Nathalie Mota Perusquía. Ella es académica de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con el principio, como quien dice. Antes, invitar al público a que dejen sus comentarios sobre el tema en el correo y las redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla a lo largo de todo este programa. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. ¿Qué recuerdan de la vida de la comunidad de Tashadó antes de que empezara este boom de las migraciones? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo era? ¿Qué les platicaban sus papás, sus abuelos, ustedes mismos que vivieron? Pues anteriormente, la gente vivía del trabajo del isle, del maguey, del toquillo, como le llaman, de la lechuguilla. Se tallaba la lechuguilla para hacer el lazo, para sobrevivir, porque anteriormente no había trabajo en la comunidad, no había empresa o lo que sea, no había nada absolutamente. Entonces la gente trabajaba de hacer algo natural que es del isle, del maguey, de la palma. Se hacía, se cortaba la palma, se machucaba y se hacía como tipo colchón. Ok. Y este, algunas personas se dedicaba también, había desmonte pues en las parcelas, se dedicaba a hacer este, ¿cómo se llama? El carbón. Se horneaba el carbón, es lo que yo más o menos me acuerdo, porque mi abuelo es el que hacía eso, hacía lo de la palma y del carbón. ¿Qué es eso del carbón, Juanito? El del carbón, se hornea la leña, la leña de mesquite. Ah, ok. Se hornea, se hace artesanal, no es como un banco o algo de, como de arena, no. O sea, sea artesanal, se cortaba los palos en trocitos, pues más o menos grandecitos para que salieran. O sea, y se tapaban, en aquellos tiempos se tapaban con tierra y se horneaban. O sea, de ahí sí un poquito desconozco, pero sí es lo que platicaba los abuelitos, ¿no? Lo que decía aquí don Pedro de La Palma, mi abuelo, que también trabajó de La Palma, ¿no? Hacía los tapetes, hacía... para muchas cosas, como el del maguey, ¿no? O sea, el del maguey yo creo que es una vida para nosotros. El maguey que nos dio cobija, nos dio comida, ¿no? Casa, ¿no? Hasta en los techos de las casas. Un techo para donde dormir, ¿no? A atajarnos del frío, del aire, de muchas cosas, ¿no? Es lo que nos ha dado la penca y ahorita está en una extinción de pérdida ahorita del maguey, ¿no? Y la gente tenía... ¿Cómo vivía? ¿Era pobre? ¿Cómo pensaban ustedes? Pues yo diría que no tan pobre, pero sí vivíamos contentos, vivíamos felices. Entonces, llegó la tecnología o llegó la migración en aquellos tiempos, ¿no? Llegó que muchos se emigraban a la Ciudad de México. Hace 28 años empezó la migración para Estados Unidos, ¿no? Fue donde fuimos dejando todo eso, ¿no? Ya nuestra casa ya no era de penca, sino que ya era de láminas. Y fue dándole esa evolución poco a poco. O sea, ahorita todo el mundo ya tiene su casita de losa, ¿no? Y ya no son felices. ¿Cómo era su familia? Platíquenos. Pues la familia, pues ahora sí que es como todo, feliz con lo que había. Feliz con lo que llegaba en la casa. Feliz con los que nos visitaba. Feliz con los que con los que convivíamos. Y últimamente, a lo mejor, ahora a lo mejor vive uno mejor, pero ya no vive uno con los hijos, porque los hijos se van a Estados Unidos. Ahora, este, que es como, como es un, ¿cómo se llama? Como, pues todo, todo mundo piensa al otro lado. Ya no quieren, ya no quieren, este, vivir en la comunidad. Ya no quieren, porque en primer lugar, pues no hay trabajo. No hay trabajo. Y en el campo, cuando, este, cuando llueve, cuando, este, saca uno la cosecha bien. Y cuando no llueve, pues nomás, nomás queda uno viendo el, el, la plantita que planta uno. Porque en el temporal se siembra maíz y frijol. Es el único que se, que se siembra. Entonces, a veces, este, siembra uno el maicito, crece de este tamaño y hasta ahí quedó. El frijol, igual que ese, crece de este tamaño, dos, tres, juntito y hasta ahí quedó. Híjole. Nathalie, y entonces, ¿tú qué consideras ante tu experiencia en tus investigaciones? ¿Para qué? ¿Por qué migrar? ¿Por qué migra la gente? Creo que aquí hay un problema que se tiene que estudiar a fondo respecto a lo que hace el Estado en estas comunidades. ¿Cómo protege el Estado a estas comunidades o las cuida? Porque definitivamente una de las principales causas de migración, pues es la pobreza, es la falta de empleo. En otras ocasiones, pues podemos encontrar que es por desastres naturales, por violencia. Sin embargo, en estas regiones, pues es un tanto el descuido de estos recursos que pudiesen llegar a las personas para tener un mejor desarrollo. Entonces, la primera opción para poder subsistir, poder mantener una familia completa, es buscar la opción de migrar a Estados Unidos, es buscar ese sueño americano, que es el deseo incluso de familiares que ya están allá y que pareciera que tienen una mejor posición económica. Sin embargo, hay otras situaciones que al migrar, pues se van rompiendo. Por ejemplo, los niños de segunda generación en Estados Unidos, empieza como a transformarse esta cultura o estas ideas que se tienen sobre su lugar de origen. Creo que una de las principales causas es la pobreza en la que viven las personas, porque además son explotadas las tierras o fueron ya sobreexplotadas las tierras. No hay este recurso económico para seguir trabajando las tierras y entonces no hay una producción para poder seguir manteniéndolas. Como lo decía el compañero, a veces pueden tener una muy buena cosecha, pero a veces no, por cuestiones del clima. Y entonces no hay como este programa que proteja a estas cosechas que no han sido como lo habían planteado desde un inicio de año. Sí se ven a la necesidad, porque aunque sí existen algunos programas compensatorios, no te permiten estos programas en realidad tener un nivel de desarrollo como el que quisiéramos. Se acentúan mucho las desigualdades sociales en las comunidades y entonces pues deciden migrar. Primero, esta decisión de migrar a otras ciudades, cuando miran una situación compleja también en las ciudades, como la Ciudad de México, pues deciden entonces ir a otro país. Y además, bueno, pues se enfrentan a muchísimas otras cosas que tienen que ver con la cuestión económica también, porque las personas que deciden migrar, algunos de ellos deciden vender su patrimonio. Entonces va existiendo esta, se va acentuando cada vez más la desigualdad en las poblaciones, sobre todo que tienen alto índice de desigualdad. Actualmente podemos ver algunas teorías que nos hablan o que tratan de interpretar esta migración de las poblaciones. O que podemos ver una visión muy estructuralista, donde nos dicen, bueno, migrar en realidad no favorece, porque las remesas que llegan, pues solamente es para subsistir en familia, y las tierras, las tierras empiezan a tener un costo más elevado, porque la población no puede comprar las tierras, pero sí a lo mejor una persona que está en Estados Unidos. Empiezan a, esa teoría nos habla de que, o esta visión que en realidad las remesas no nos ayudan tanto al desarrollo de la comunidad, porque nos dependemos de ese espacio. Sin embargo, está otra visión más crítica, más funcionalista, que nos permite bajar los niveles de desigualdad que viven estas poblaciones. Podemos hablar de la cuestión de la educación, de la cuestión cultural, y me parecen temas muy fascinantes, pero que además nos permite reflexionar sobre qué puede hacer la política migratoria en México, y en general educativa, políticas sociales que atienden esta situación. De muchos, en muchos niveles, ¿no? Estas políticas. Pero, Ixmiquilpan en general, tiene un problema de escasez de agua, ¿o no? ¿Qué pasa? O sea, ahorita entiendo que el río Tula les ha permitido tener un espacio de riego, pero cuando no estaba esa desviación del río Tula, ¿qué hacían? ¿Qué hacía la gente? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era la actividad o cuál es la actividad económica más antigua que tienen en Ixmiquilpan? ¿Y entachado principalmente? Entachado principalmente, yo pienso que de lo que dije antes, pues, para poder obtener económicamente un dinerito. Se trabajaba lo del carbón, lo del isle, lo de la palma. ¿Y la siembra no entraba? La siembra se sembraba poco. No era seguro, por decirlo así. No era seguro sembrar. Últimamente llegó una ampliación del canal de la presa Endó, que llegaba nada más a Progreso. De Progreso se extendió hasta Tachado, pero estamos hablando ya más acá, desde el 80. El 80, entonces, se ha convertido en riego unas parcelas, pero como la mitad del ejido, o menos de la mitad. ¿Qué recuerdas, Juanito? Porque a los testimonios que he podido recuperar, no tenían la vida tan fácil. O sea, no sé qué tan felices podían ser cuando no había que comer. ¿O sí había que comer? Para nosotros, como pueblo indígena, yo creo que sí teníamos de comer. ¿Qué? Teníamos bastante. Teníamos, ahora sí, todo lo que se daba en el cerro, en el campo. Muchas cosas que los abuelitos nos enseñaron a comer. No me deja mentir, doctora, que hay veces con mi mamá hacemos cualquier cosa. Y siempre les digo, la pandemia no nos hace nada, porque sabemos comer de lo que comían los antepasados, ¿no? Es todo lo que se arrastra y comemos. Sí. La caza, carne, pues queríamos carne, pues ir a cazar un conejo, un tlacuache, unas ardillas. Y eso era, por eso yo digo que éramos felices en esos tiempos. Y pobres, pues, a lo mejor sí. Sí, yo digo que sí, tuvimos, en esos tiempos estábamos muy pobres, pero fuimos evolucionando como nos fueron evolucionando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, los invito a que veamos unos testimonios sobre las actividades comerciales más importantes en la comunidad de Tachado. Vamos a escuchar al señor Salvador López Pérez, él nos va a hablar del chité hecho por el ISTLE, y a la señora Gregoria López Pérez, hablándonos de los productos del ISTLE. Tengo que cortar, y este, se lo dejo ocho días, que se marchite tantito, para que se, para que se pueda tallar bien. Ahorita ya lo corté, lo machuqué así, este, como cortando luego, y empecé a tallar, ya para que, este, se, se limpió, este, la fibra ya, este, tiene que lavar, tiene que, este, peinar, ya de ahí, se hila, empieza a hilar, a, este, a tejer hallate o esponjía, así, estos ya, este, ahorita lo dejo así, si corto un, unas dos docenas, o más, ya de ahí lo dejo ocho días, que, que lo extiendo ahí sin el sol, para que se, para que se seque tantito, se marchite, y ya este, ya así, a la hora de tallar, rápido, se, este, se, se puede tallar bien. del shitá, cortando la, la lechuguilla, luego, y el, lo quita uno las espinas, luego se siente uno a, tallar, luego ya saliendo, la lechuguilla, la fibra, pues ahí, lo secan a uno, también, y ahí sale mucho trabajo, también, hayates, esponjilla, como, que ahorita la gente, ya todo, se pone a tejer, ya no se sienta, este, a tejer, ya hayatitos, pero antes, sí, para, hayates, para bebés, también, lo, lo hacen todavía, el mejor jabón, para los trastes, hasta para, bañarse uno, el cabello, hay muchas personas, que todavía, lo ocupan, cuando los, los echan el agua, se espuma, y luego, va tallando su manita, donde luego va a ser, y no le pasa nada, quita mucho la mugre. Es, este, de maguey, este ya es, está lavado, ya está lavado, está peinado, y el otro que tengo, aquí mira, este, es este, ya está lavado, pero falta, este, ir a peinar, en el, en la biznaga, ya que esté peinada, todo, entonces ya se ocupa, ya para la hilada, ahora después de la hilada, se echa en, en un bovidor, por ejemplo, como este, sirve para ya, para trabajar, y así se hace, se teje con un gancho, ya no, ya no, este, no vendemos nosotros mismos, sino que ya, por medio de, o sea, los compradores, vamos a decir, veces por la necesidad, porque no tenemos otro empleo, nos obliga de hacerlo, diría yo al gobierno, que ellos, este, como gobierno, como presidente, si se puede, este, que buscara un lugar, donde dijera, pues México, hay un lugar, donde llevan, donde pueden llevar sus productos, no precisamente México, sino que en otras partes, pues el día, que ya no vamos a existir nosotros, se va a perder, porque ahora, en los jóvenes, o sea, la juventud, ya no le gusta, trabajar esto, vos dijo, y anduunti, y dijo, un ganar, hogan, zanja, porque, y han, y y, 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 pues yo le agradezco mucho, la gente que me está viendo, en México, en otras partes, para que vean, los productos que hacemos, los trabajos que hacemos para que ellos digan, le vamos a comprar la gente del Valle del Mezquitán. Y entonces, Natalie, escuchando lo que dicen, ¿la migración provoca algún problema con las familias? O sea, que salga la gente a migrar, ¿afecta a las familias? Claro, es todo un tema. Por supuesto que sí afecta en el sentido de que puede existir una desintegración familiar, porque es difícil regularmente regresar, retornar a su lugar de origen, por lo tanto empieza a haber esa desunión familiar. Sin embargo, también hay familias que deciden la unión familiar y migrar a Estados Unidos o a otro país, pero poniendo en riesgo la familia, porque con estos nuevos movimientos o flujos migratorios, mujeres y niños viajan solas o niños no acompañados, entonces ponen en riesgo la vida de la familia completa. ¿Crees que la familia que se queda sea y de veras tan feliz, se queden tan felices en las comunidades? Yo considero que son opciones de vida de las familias, son decisiones que toman respecto a la felicidad. No sabría cómo determinar si realmente son felices o no, pero sí hay dificultades en la familia, sobre todo que las tierras se quedan en manos de los viejos o en manos de las mujeres, entonces es difícil seguir produciendo las tierras. Se va creando también una idea de este sueño, entonces los niños pequeños empiezan a crecer con esa idea de emigrar a otro país y regularmente se provoca deserción escolar o abandono escolar por intentar seguir como el ejemplo de su hermano, del papá, y entonces ese es el sueño. Terminando la secundaria nos vamos a Estados Unidos. Regularmente eso pasa cuando los niños son insertados en Estados Unidos y los papás deciden hacer una inserción escolar en Estados Unidos, pues hay algo que se le llama, categoría teórica, asimilación segregada. Es decir, que no siempre es una inserción o una integración al país, siempre hay segregación respecto al idioma, respecto a las familias, porque si bien allá económicamente sí hay un aumento económico, en el país donde llegan siguen perteneciendo a un estrato social donde regularmente son discriminados o son sobreexplotados laboralmente. Estos pequeños pueden ser insertados en alguna institución donde incluyan el English like a second language y tratar de hacer que el español sea la lengua madre con la que están trabajando. Pero no siempre están estos programas y regularmente cuando hablamos de integración en escuelas se enfocan al idioma y no hay una cuestión cultural que realmente nos interesa para que el niño pueda ser insertado realmente. Recuerdo hace años que estuve en Omaha, Nebraska, con un chico de Oaxaca, cuando le llevé barro oaxaqueño, era una cosa fantástica porque el niño podía moldear el barro sin tener ningún problema. Entonces, ¿cómo es que podemos interactuar con la cuestión de nuestra cultura en otros países? Pero lamentablemente regresamos a estas políticas educativas que cuesta trabajo aterrizarla a la sociedad. Ok. Y de la población de Tachado, ¿quiénes son los que más migran en su experiencia? Pues más que nada los jóvenes. ¿Jóvenes como qué edad? Como terminando la secundaria o algunos sin terminar la secundaria se van. Porque, como les digo, no hay otro lugar donde conseguir trabajo y todo eso. Lo primero que piensan es irse a Estados Unidos. Es a Estados Unidos, no otra parte. Ok. De tu familia, Juanito, ¿han migrado? ¿Qué pasa con quienes migran y qué pasa con los que se quedan? Este, yo de mi familia fuimos tres hermanos que estuvimos allá, ¿no? Solamente se quedó uno allá porque tuvo su familia ahí. Nosotros, los otros dos, teníamos la familia aquí y los hijos no se quisieron ir. O sea, ahí fue como que amor a la familia, nos regresamos, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que dice la compañera, que muchos se quedan ahí y el sufrimiento, pues no sabemos si hay sufrimiento o no. Porque uno como inmigrante se va y lo primero que va pensando es pasar y trabajar y sobre mantener aquí la familia, ¿no? Y se nos olvida como que ese sufrimiento o ese gusto, ¿no? No sabemos, no saber cómo explicarle ahí cómo puede llegar esos tipos de amor, de sufrimiento. Porque se nos olvida. ¿Qué se olvida, Juanito? Se nos olvida en cuestión de que tenemos que mandar la remesa para que la familia esté bien y todo eso. Y nos acordamos en tiempos de fiesta, ¿no? Lo que es de la cultura, ¿no? Tiempos de fiesta es cuando, híjole, qué bueno que estuviera yo allá en tiempos de diciembre, ¿no? Los días de fiesta. Llegar aquí es lo mismo y ya pensando que vas a tener que regresar. Muy bien. Y de su familia hay inmigrantes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Por ejemplo, ¿se va el muchachito o se va el joven de 20, 30 años, por ejemplo? Pero ya dejan aquí esposa, dejan aquí hijos. ¿Qué pasa con ellos? Pues, este... Sí tengo, este... Dos hijos allá. Dos. Tenía yo tres, pero se vino uno. Uno ya está aquí. Y, este... Pues, a lo mejor, este... Da tristeza, ¿no? Porque, este... ¿Cómo se llama? En la casa no está completo la familia. Porque a pesar de que, pues, diga, este... Le voy a mandar 100, 200 pesos. A lo mejor eso está bien, pero... Pero no, no, no... ¿Cómo te diré? Como que no está a gusto uno porque, este... No ve uno a sus hijos. Porque mi hijo que se fue de aquí tenía, ¿qué? 16 años, creo. 16 años y, este... Su idea era de ir allá, de ir allá. Y, este... Después se fue su mujer. No sé, ya se había juntado. Y después lo llevó para allá. Ahora ya formó una familia allá y allá están. Igual una de mis hijas, igual allá ya tiene familia. Y ya están allá y... Y yo, ¿cómo te diré? Este... Pues... Es algo que, este... Para... Para... Uno como padre, pues, sí es algo triste de no ver a todos sus hijos uno. A los niños aquí. ¿Qué sucede con los niños que se quedan y no migran y sus padres están allá? ¿En un minuto? Yo he tenido alumnos que sufren de depresión en educación preescolar. Depresión. Están tristes. Uno pensaría que los niños no sufren, no se dan cuenta de una situación familiar. Pero sí, sufren los niños. Están con esta idea de que sus padres van a unirse nuevamente, van a estar juntos y van a ser la familia feliz. Entonces, pero regularmente los niños son esa vocecita que casi no es escuchada por los adultos. Siempre están con esa esperanza de volver a ver a su papá o a su mamá. Las familias, en muchas ocasiones, se separan. Hay desintegración familiar. Algunas otras ocasiones logran esa unidad familiar. Pero sí tienen que pasar como por varios procesos para poder volverse a encontrar. Ahora, podríamos decir como una unidad o unificar más bien el estilo de migración de las familias. Pero las investigaciones actuales nos dicen que cada migrante es distinto y su forma de emigrar también cambia. Entonces, sus percepciones, la forma en cómo percibe el otro país, la forma en cómo se integra, la forma en cómo conecta con su lugar de origen, pues son distintas. Pero sí creo que nos queda muy claro que los estudios de migración ahora no se enfocan solamente al movimiento y al tiempo, sino lo que está conectando al migrante con sus raíces. Cómo van creando nuevas formas de percibir su cultura, cómo resisten también esta lejanía. Y una de las situaciones que les hace sentir que pertenecen a ese lugar todavía, pues justo son las remesas en las fiestas. Voy a enviar dinero para que tú puedas disfrutar de un carnaval, para que tú puedas disfrutar de una fiesta patronal, para que apoye al castillo de la fiesta patronal. Y así hay formas de conectarse y seguramente las familias también han creado formas de conectarse para seguir unidos. Claro. Querida Nathalie, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta primera parte del programa. Y, bueno, como ven, ella es especialista en cuestión de migración con niños, internacional con niños y de retorno. Entonces, Nathalie, muchas gracias. Te vamos a ver al final del programa en la despedida. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Y nos vamos a pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues les recordamos que estamos con el ciudadano Juan Pérez López, habitante de la comunidad de Tachado, y el señor Pedro Daniel Martín, también habitante de Tachado. Y ahora, pues, me da mucho gusto que nos acompañe el maestro Luis Ernesto Calixto Urquiza. Él es académico del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Y antes de darte la palabra, déjenme presumirles mis aretes y partimos de aquí. Son artesanías de Tachado, es de Ixtle, bordado, planchado, así se llama. Pero además, quisiera que vieran los bordados, la producción que tienen en la comunidad de Tachado, cosas que ustedes pueden adquirir y que, desde luego, comunicándose al programa, pues ya se podrían pasar los teléfonos de la comunidad de Tachado si quieren adquirir estas hermosas artesanías. Pues, continuando con nuestro tema, platícanos. Sé que trabajas migrantes ñañú en la Ciudad de México. Platícanos un poco. Sí, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que con esto que mencionas y que he estado visualizando las imágenes y sobre todo con las artesanías que estás mostrando, me interesaría visualizar dos, precisar dos cuestiones de lo que me preguntas. Hubo migración ñañú en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, precisamente de un, se llama, ay, se me fue el nombre, perdón. Hubo esta migración y que esa migración tuvo que llegar precisamente a la Ciudad de México, de las primeras generaciones migrantes, en donde llegaron a habitar esos espacios que habían sido establecidos, que habían habido derrumbes por el sismo del 85 y precisamente llegan allí. Allí se reorganizan. Los primeros que emigran son los hombres, pero emigran con todas sus condiciones étnicas, tradicionales, con relación al campo, con relación al trabajo. Y cuando llegan a la ciudad de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, llegan a la ciudad y con toda esta lógica tradicional étnica, entonces no, en la ciudad no los puede recibir. No pueden llevar a cabo las prácticas tradicionales en materia de trabajo. Posteriormente, se quedan en la Ciudad de México y comienzan a ser toda una organización, pero son las mujeres las que emigran en el momento en que visualizan que no llegan el sustento. Entonces, se ven obligadas a emigrar a la ciudad y entonces emigran a la ciudad con toda su condición étnica, tradicional, de trabajo, de creación de artesanía. Y de esa manera, entonces, son las mujeres las que reorganizan en la ciudad los procesos comunitarios. ¿Por qué? Porque en los hombres, las condiciones de trabajo no se posibilitan, porque la ciudad no lo permite. Pero las mujeres, al migrar con sus propias formas de organización, sus propias formas étnicas de la producción de trabajo, la producción artesanal, entonces la ciudad les permite generar esta producción para la reproducción étnica, pero que al mismo tiempo se vuelve reproducción económica. Entonces, así es como las mujeres recuperan. Ahora sí que las condiciones de migración por género, al menos en este grupo, posibilitan que sean las mujeres las que tengan una estructura para reordenar socialmente. En cambio, los hombres con crisis identitaria por las condiciones que ya mencioné, no tienen este soporte y se vuelven conflictos sociohistóricos, socioculturales. No, además, normalmente al migrar la mujer se ocupa en el servicio doméstico y en la cocina. O sea, de veras prueben, la comida del Valle del Mezquital es riquísima. Entonces, como que tienen más posibilidades de integrarse al mercado laboral, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, pero bueno, a pesar de todos los conflictos sociales que se genera, lo que nos decía la doctora Natalie, la cuestión de la cultura afectada, la cuestión de la familia desintegrada, ¿han visto ustedes algún beneficio de la migración? ¿La comunidad de Tachado se ha visto beneficiada con el trabajo migrante, con las remesas, con todo lo que mandan los migrantes, sea del centro de México o sea de internacionales? Sí, sí, sí. Hemos visto el desarrollo más que nada de la comunidad, de donde somos nosotros que es Tachado. Hemos progresado mucho en cuestión ahorita de lo que estamos haciendo, ¿no? Antes lo que se hacía era, por ejemplo, el trabajo que tenemos aquí, antes se hacían puros hallatitos. Y ahora ya haz de cuenta que nos vamos evolucionando, que lo que evolucione, ya están haciendo aretes, están haciendo varias cosas, ¿no? Lo del queso era algo que nadie tenía el dinero para poder hacer una pequeña fábrica, porque sí es mucho dinero para poder invertir y sacar estos, ¿no? Por ejemplo, el del Isle, pues te tiene que comprar otras cositas para poder hacer otras cosas, ¿no? No había... Y sobre la remesa, pues ahí llegaba y haz de cuenta que los papás, pues ahora sí que buscan de no gastar el dinero, buscan de... Si nos mandan 100, aumentarle otros 20, ¿no? De lo que nos mandaron, ¿no? Y eso es que sí nos ha favorecido las remesas, ¿no? La inmigración, lo que decía aquí el... El compañero. El compañero. Este... Pues sí, las mujeres... Yo emigré a la Ciudad de México, tenía yo 16 años. Y sí, ahora sí que los hombres no teníamos conocimiento de un trabajo, ¿no? Nosotros salíamos de la secundaria e inmigrar a ver qué... Ir a juntar basura y eso era todo. Pero las mujeres cuando llegaron, fue cuando a inmigrar, ya entraron a trabajar en la cocina. Algo, ¿no? O sea, ellas fueron como que el motor de... Ah, pues cómo nos vamos a dejar como hombres, ¿no? Y le fuimos buscando también, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en aquellos tiempos. La fábrica de quesos que hay se hizo con recursos migrantes. Desde luego que sí, porque... De migrantes. Anteriormente, pues no había este recurso para invertir, porque se necesita este equipo, pues para poder hacer el queso, para poder hacer otras cocidas. Y también para... ¿Cómo se llama? Para mantener la vaca lechera. Se necesita una inversión, porque pues ahora sí que este... Anteriormente teníamos este vaquitas, pero es que le llamamos corrientitos, ¿no? O sea, de cerro, de... Que se pastoreaba últimamente. Ya hay este... Vaca lechera, pero de... ¿Cómo le llaman? De calidad de... Este... Que da... Que da leche, este... Más de lo que teníamos antes. Ajá. Los que se tenía antes, pues... No, 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 no... No producía más que un litro o dos litros, más para el consumo. Y últimamente, pues... Pero para lo que dé leche se necesita alimentarlo bien, o sea, comprar la pastura y este... Y este... ¿Cómo se llama? Invertirle, pues, para poder sacarle. Claro. Y este... La emigración, pues, ha... Este... Ha ayudado bastante. El pueblo, este... Anteriormente, este... Como decía yo antes, que las casitas eran de penca, eran de palma, techo de palma, techo de penca. Ahora, pues, últimamente, Tachado ya se ve un cambio muy diferente, porque este... Casi toda la gente ya tiene una casita, este... Bien arregladita, este... Con techo de losa. Y, este... Se ha cambiado mucho. Muy bien. Ha mejorado. Pues, bueno, vamos a ver los siguientes testimonios, que vamos a escuchar al señor Florentino Pérez Villa, fabricante de quesos, y Florentino Pérez Pérez, que es comisaría de Gidal, para ver qué pasa con las remesas y la construcción de la iglesia y otros elementos. Yo me dedico junto con mi hermano a fabricar queso, queso Oaxaca, ranchero, panela y entre otras cosas. La idea salió que muchos años antes atrás fuimos trabajadores en una fábrica. Fuimos aprendiendo y con eso, pues, nos nació la idea de decir, pues, también nosotros podemos empezar a fabricar. O sea, es difícil, pero con el día a día, con echándole ganas, se puede. Y entonces empezamos, esto fue, digamos que fue un sueño que tardó en hacerse realidad, pero, pero ahí vamos. Nosotros también, en su momento, cuando estábamos más jóvenes, salimos, emigramos a Estados Unidos. Y, pues, estuvimos varios años todos allá, todos tanto como la fábrica que donde trabajamos, tanto nosotros. Ellos cuando vinieron antes, ellos empezaron antes. Después nosotros llegamos, entramos a trabajar ahí. Y, pues, casi fue, digamos, igual lo mismo, el mismo procedimiento, o sea, el mismo, porque todos emigramos, trabajamos, regresamos y hicimos nuestro propio negocio. Gracias a la fábrica donde estuvimos, hubo un señor, y podemos decir que sí, aquí en la familia. Él es el que nos enseñó. La idea se nació apenas. Teníamos como un poquito de miedo empezar a hacerlo, porque dónde vamos a meter el producto, conseguir la leche, todo eso. O sea, es un poquete difícil, parece, pero... Y le echamos nuestro ácido, uno, nosotros le llamamos ácido, pero es el mismo suero que nosotros dejamos reposar dos días para que madure bien. Echarle y que corte y que, para que se haga el queso. Después de que nosotros cojamos, tenemos que dejar un tiempo más o menos entre 15 a 20 minutos para que coque bien. Nuestra pequeña empresa, le pusimos el nombre de Queso San Pablo en honor a nuestro papá. O sea, que él está todavía aquí con nosotros, gracias a Dios. Pero, o sea, nosotros le pusimos el nombre de Queso San Pablo. Se empezó la edificación el 26 de mayo de 1986. La edificación, claro, lo hicieron con la mano de obra de los católicos. Pues tardó un año y tres meses por ahí, cuando terminó toda la edificación, que fue el 18 de octubre de 1987. Fue la inauguración. Pues gracias a Dios ahorita se ha incrementado la religión católica. Lo que es el material, todo es aportado de la comunidad. Como es la piedra, la arena, grava, participando también pues algunos vecinos que eran de la comunidad de Dios Padre, de Izmiquilpan, aportando o apoyando con los camiones para la carrera de los materiales. La mano de obra, a lo mejor, ¿cómo se llama? Pues los albañiles les tocó pagarle al Padre Lino. Cuando se fundó esto, pues los jóvenes, pues como que no era de la idea de emigrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezaba a haber el riego aquí en la comunidad y se empleaban aquí en los trabajos del campo, en la siembra, en las cosechas, todo eso. Pero después hubo más la necesidad de ir creciendo como comunidad. Tuvieron que emigrar. Pero si de alguna manera los migrantes sí aporta, pues qué le puedo decir, un 70% cuando se hacen sus fiestas, bueno, cuando es la fiesta patronal aquí de la comunidad. Bueno, pues además de, estamos viendo la cuestión de los quesos, la cuestión de las vacas lecheras que nos comentaba el señor Florentino, perdón, el compañero. ¿Hay otras actividades que se realicen en la comunidad que son gracias al beneficio de la gente que emigra? Sí, tuvimos una inversión de las remesas que se hizo de parte de la emigración. Por ejemplo, ahorita ya tenemos los establos. Mucha gente tiene sus establos ya muy formal. Y antes eran corralitos, pequeños. Lo que decía aquí el compañero, que eran vacas corrientes, ¿no? Y ahorita tenemos, ya vamos mejorando con unas vacas mejor calidad, se puede decir. No al 100, pero sí vamos mejorando gracias a las remesas, ¿no? A las remesas como que se va invirtiendo eso, no gastar, malgastar el dinero que nos mandan los emigrantes, ¿no? Este, por ejemplo, antes teníamos puros chivos, ¿no? Ahora ya, por lo menos, ya tenemos porregos para la barbacoa. Muy bien. Gracias, se antoja, se antoja. Y en este caso, este, Calixto, ¿qué opinas? Con la gente que has trabajado nos comenta o te ha comentado que ellos han visto un beneficio en las familias que se quedaron. Para poder abordar ese tema de los beneficios y de los conflictos, es necesario que también veamos que la migración tiene que entenderse y abordarse desde otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, visualizar género, visualizar interetnia o condiciones étnicas, visualizar clase social, porque entonces, a partir de las clases sociales del género y todo esto, no es lo mismo que migre una mujer a que migre un hombre o que migre... Hay diferentes características y dimensiones que se ponen en juego en la migración. Pero desde allí podemos visualizar que, con relación a la clase social, pues entonces existen diferentes dimensiones que ponen en juego estos beneficios, ¿no? Y estos beneficios que hemos encontrado y que hemos abordado precisamente con la comunidad, Ñañú, residente en la Ciudad de México, es colocar sus recursos étnicos del comercio para poder generar con ellos acuerdos, para poder generar con ellos negociaciones y esa lógica es la que les permite, entonces, construir beneficios propios, pero también construir beneficios que tengan que ver con lo colectivo. Algo que ha sucedido es que precisamente la migración rompe las relaciones sociales, ¿no? La migración rompe las relaciones colaborativas. ¿Por qué se entiende? Porque precisamente cuando uno migra, en un momento, lo primero que tiene que es la búsqueda del sustento, la búsqueda de dónde dormir, la búsqueda... Y esas lógicas de romper las condiciones colaborativas hacen que las personas busquen en un primer momento decisiones e intereses individuales. En lo que se reorganizan, van construyendo cuestiones colectivas, pero en un primer momento son relaciones y acciones individuales. Entonces, ¿hay beneficios individuales? Porque la URBE así lo solicita. En la marcha se van generando colectivos. Está muy bien. Bueno, pues vamos a ver el siguiente testimonio sobre las actividades comerciales más importantes en la comunidad de Tachado a través de la señora Mariana Jerónimo Agustín. Pasamos entonces al testimonio. Pues la gente ha mirado por lo mismo, que aquí no tenemos así un trabajo donde nosotros podemos trabajar. Entonces, pues la necesidad le obliga a ellos que salga, que migre, para buscar el sustento de la familia, más que nada, porque pues aquí trabajamos. Yo pertenezco en este grupo, pues trabajo, pero pues no alcanza. No alcanza. Entonces, ellos tienen que buscar cómo, la forma de cómo poder sacar a la familia. Pero no nomás ellos, sino que nosotras como mujeres también hemos aprendido en apoyar a nuestros esposos, sacar adelante a nuestros hijos. Hombres y mujeres jóvenes, así han migrado. Yo tengo a mis hijas allá. Tengo tres, que no son casadas, una es soltera, pero pues allá están. No pueden venir porque no tienen papeles. Como ellos caminan en el desierto, en la noche, en el sol, en la lluvia, pasa en el río, así me ha platicado. Yo, gracias a Dios, no, no, no he pasado. Pero ellos sí, tiene poquito, que se fue una de mis hijas en marzo, pues sí batalló mucho en el desierto. Estuvo en el desierto muchos días. Ellos van, están en Las Vegas, están en Arizona, están en Utah, están en diferentes lugares, en Washington, aquí en el pueblo están allá muchos. Pues ellos sí, viven bien, pero gracias también a ellos, nosotros aquí también, de la remesa que nos manda, pues también, gracias a Dios que sí, nos ha apoyado mucho. Ha mejorado, ha mejorado la comunidad. Pues antes, ahorita si ustedes vieron el pueblo, pues ahorita hay muchas casas que antes no había, por ejemplo, la carretera que pasa aquí, son partes de ellos también, que ellos cooperaron, ellos se esfuerzan también. Cuando hay un trabajo en el pueblo, son los primeros que ellos, que cooperan y trabajan. La gente que vive aquí, ponemos mano de obra, así trabajan hombres y mujeres, trabajan, pero ellos también sí, han aportado de lo que ellos, han mandado. Entonces, ustedes han percibido cambios, en sus comunidades, cambios positivos, cambios negativos, cambios para bien, cambios para mal, platíquenos de ello, por favor. Pues el cambio que ha habido, se ha mejorado por una parte, pero por la otra parte, se ha dejado de hacer lo que es el trabajo que anteriormente se hacía. Ese es lo malo, que mucha gente ya no quiere trabajar del Eastley, mucha gente ya no quiere trabajar de otros trabajos que se hacían antes. Ese es lo malo, pero lo bueno, pues se ha desarrollado, la comunidad se ha mejorado, pero lo malo es que la cultura de los abuelos, ya nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo. ¿Pasaría algo malo si nadie sigue la cultura de los abuelos, Juanito? Este sí, se está perdiendo mucho, mucho, mucho de todo lo que nuestra cultura, nosotros ya a mi edad, yo tengo 45 años y de verdad que lo estamos perdiendo. Incluso el idioma que hablamos, el ñañú, lo estamos perdiendo. Es muy muy crítico, muy, o sea, nos preocupa, nos preocupa porque se está perdiendo la cultura, la cultura que venían manejando los abuelitos, el trabajo de la artesanía, en el trabajo del campo, ahorita nosotros sembramos por sembrar, antes ellos hacían algo para pedirle yo creo que pues digo a los dioses, ¿no? Ir a darle de comer al campo, antes de cosechar, muchas cosas, mucha cultura que vamos perdiendo día con día y sí nos preocupa. Y mejoramientos en la infraestructura, ¿no? Antes eran caminos de tercería, pues ahora ya tenemos banqueta, tenemos pedazos de cartera de pavimentación, ¿no? Casas como lo que decíamos hace rato, ¿no? Ya tenemos nuestra casa de concreto, ¿no? Ya no tenemos nuestra casa de penquita o de palitos, ¿no? Porque teníamos un palo, no recuerdo cómo se llama el palito que hacían las casitas, ¿no? O cotillo. O cotillo, exactamente, o cotillo. Eso es lo que nos preocupa en estos momentos. Yo, a mi edad, sí, sí me preocupa que estamos perdiendo mucho, mucho, mucho. Muy bien. ¿Y tú qué opinas? O sea, la gente que ha migrado a la Ciudad de México, ¿cómo es? ¿Perdió? ¿Ganó? O no se trata de perder y ganar, pero sí de transformar. Sí, sobre todo la migración tiene diferentes modificaciones y alteraciones en las personas que lo hacen, ¿no? Algo que es importante rescatar es que existe, dentro de la migración existen algunas ventajas de tipo económico, sobre todo cuando la migración se hace a la ciudad, hay beneficios urbanos, pero dentro de los beneficios urbanos algo que se ha visualizado y que así se ha recuperado de las voces de las y los actores sociales de esta comunidad es precisamente que en la ciudad han generado diferentes formas para la transformación social, es decir, algo que les permite a ellas y a ellos generar relaciones sociales, hay diferentes formas que se manifiestan en la comunidad de conflictos, la religión, la forma en cómo responder ante ciertas condiciones ante los vecinos, porque los vecinos están en una colonia que prácticamente cada día tiene mayor plus, es la colonia Roma y entonces los vecinos no quieren que esté ahí, entonces hay formas que ellos, que si se visten o no se visten, que si hablan o no hablan, que si quieren seguir hablando su lengua, que si se quieren, entonces hay diferentes manifestaciones de conflicto, pero dentro de estas manifestaciones de conflicto, algo que les ha permitido a esta comunidad sostenerse es el trabajo, entonces el trabajo se manifiesta como una transformación social y lo que hacen es precisamente que actividades que eran netamente de producción femenina, diversión sexual del trabajo, en la ciudad ya se rompe esa dinámica porque lo que hacen es que el niño, que la infancia, se involucre en el trabajo para no perder la lengua, para no perder las actividades, para no perder la identidad, para no perder las formas de organización, entonces el trabajo funciona como un acto de transformación social en donde no solamente recupera y reproduce la identidad étnica, sino además posibilita que la infancia se organice estructuralmente con relación a las mujeres para poder reproducir y contribuir hacia su comunidad, esto le ha permitido, se ha visto que los niños, la infancia que está en aquellos grupos familiares donde hay la reproducción del trabajo, tienen mejor escolarización, tienen mejores, mejorías intercomunitarias, permiten en la comunidad que sean los niños los que generen vínculos entre los adultos, entonces la infancia en esta comunidad es el factor transformador de la comunidad, pero a partir de vincularlos a la lógica del trabajo. Y en el caso de que migran sus jóvenes, ¿cómo ven esto? ¿Ellos migran para regresar o los ven quedándose en Estados Unidos, por ejemplo? Pues algunos este, algunos este, se van y no regresan, pero algunos sí, sí, sí regresan. ¿Tú regresaste, Juanito? Yo regresé. ¿Te arrepientes? A veces cuando llegamos a un límite de que no hay dinero, pues sí, pues sí, porque yo digo siempre hemos sido trabajador, yo creo que la cultura de Ñañón siempre ha sido trabajador, esté donde esté, siempre hemos sido trabajador, y le hemos luchado y ya vimos que igual aquí trabajando se sostiene uno, yo digo que no es necesario. Nos falta un poco en apoyos, ¿no? En apoyos para el campo, para la ganadería, no que nos den dinero, sino que capacitaciones, ¿no? O que habrán empleos, posibilidades. Hubiera empleos, ¿no? Por ejemplo, nuestra cosecha que lo poquito que juntamos nos pagan el mínimo. Nos pagan el mínimo y yo creo que eso, pero aún así seguimos de pie, yo creo que eso es lo que nos ha involucrado los abuelos, los papás. Pues muchísimas gracias a este panel, como vieron estuvo de lujo, ¿no? Agradecemos la colaboración y la coordinación como siempre de la COIET, pero la presencia del señor Juan Pérez López, habitante de la comunidad de Tachado, Hidalgo, Pedro Daniel Martín, habitante de la comunidad de Tachado, maestro Luis Ernesto Calixto Urquiza, académico del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y a la doctora Nathalie Mota Perusquía, académica de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, quien nos acompañó en la primera parte de este programa, y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen en el cuarto programa, que tiene que ver con los parques acuáticos y ecoturísticos. Aquí nos vemos. Gracias. Jamadín. ¡Gracias!